Hola, bien está funcionando. Hola señor Agus, esta es una llamada grabado. No sé si usted está escuchando esto, pero mire. Ha pasado como dos meses, desde que pudo descubrir, que el Agus morado era el impostor, y pudo usted restaurar las animatrónicas fredinas. Si ya sabe quiénes son ellas, las que trabajo ahí, en el club nocturno. Pero desafortunadamente, algo raro sucedió. Las animatrónicas, desaparecieron de la nada, hace como dos meses en ese lugar. Pero pudimos encontrarlas y son dos noticias. La primera, están en un lugar abandonado, que se parece un lugar familiar al que usted trabaja ahí, y de su equipo de Black Mesa, y te necesitamos a ti, y a tus dos amigos nombrados como Máximo, y Pablo. Y segundo. Las animatrónicas. Se ven diferentes ahora. Parecen estar... infectadas. Las animatrónicas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un lugar club nocturno, donde se puede comer una deliciosa pizza, y beber cerveza de alta calidad, pero con un único atractivo de este lugar. Era las animatrónicas, Fredinas. Pero sin embargo, había una regla importante. Está prohibido hacer cosas sucias a las animatrónicas, o ser despedido. El que estaba detrás de todo esto era Agus Morado, gracias a Golden Fredina que finalmente Agus Morado murió. Pero, las animatrónicas iban a intentar agarrarnos. Todo eso, casi íbamos a perder el trabajo, si no fuera por culpa del Agus Morado, que causó todo este desastre. Si pudiera olvidar de todo esto. El dolor. El sufrimiento. Solo un momento. Esta vez. Puede ser diferente. Debe serlo. Así que, tú eras el que escribía las notas para dar pistas, o de lo que están pasando y los dejas en cualquier parte de la ciudad o algo así. Solo hago mi trabajo, es mi deber ayudar a Agus, porque cuando nos conocimos, nos llevamos bien, y luchábamos contra el mal, y segundo si, yo solo quería dar pistas de lo que pasó, en ejemplo de Agus Morado, que finalmente ya está muerto. En las últimas noticias, el clima en el mapa de oficina de Counter Strike, todavía va a ser frío de lo que pensamos muchachos. Oye Agus, tienes razón, esta nieve que tiene este mapa de la oficina de Counter Strike, nunca se va a ir, o no es así Agus? Agus? Agus estás bien? Te veo algo diferente, como que te sientes mal, o es otra cosa? Estoy bien máximo. Lo que pasa, es que siento que extraño a Fredina. No sé si ella, y sus amigas estén bien, Agus confía en mi. Ellas ya saben cuidarse solas, te prometo que ellas estarán bien. Hola chicos que hacen? No es nada Pablo, lo que pasa es que Agus extraña mucho a Fredina. Y además está preocupado, que si ella está bien. Agus, yo sé que te sientes así, si no, eres valiente, y tú dijiste, que un soldado nunca se rinde. Además tú amas a Fredina, ¿cierto? Cierto Pablo, tienes razón. Un soldado nunca se rinde, y además amo a Fredina. Señor Ayus, el jefe los está llamando. Buenos días Dr. Richard Keller. Acabo de escuchar, que el científico nos dijo que usted nos llamó, ¿qué es lo que quiere decirme? Bueno Agus, perdona si nosotros hemos interrumpido su charla, pero mire. Mientras ustedes estaban charlando, nuestros agentes afirmaron algo de la desaparición de las animatrónicas de Fredina Snipe Club. ¿A qué se refiere con la desaparición de las animatrónicas de Fredina Snipe Club? Mira Agus, lo que Rosenberg quiere decir, se refiere a que las animatrónicas de Fredina Snipe Club, desaparecieron de la nada, hace como dos meses. Pero por suerte pudieron localizarlo, y son dos noticias, la buena, es un lugar que se parece familiar a donde nuestro equipo de Black Mesa y usted, trabajamos ahí. Y la mala, creo que no te va a gustar, y de tu amigo Máximo también no le va a gustar. Le entiendo señor Richard, o sea pudieron localizar las chicas. ¿Pero la mala? Pues miren el periódico por ustedes, señor Agus. Pero, ¿cómo es que sucedió esto? Pensé que las animatrónicas Fredina Snipe Club iban a estar bien. ¿Pero qué es lo que podemos hacer ahora? Solo hay una única manera de hacerlo. Ustedes, Agus, Máximo, Pablo, deben ir a ese lugar abandonado que Agus y yo hemos trabajado ahí. Deben sobrevivir por cinco noches, lo mismo que en el lugar original de Fredina Snipe Club, donde Agus morado murió. Pero ese lugar abandonado, será diferente. ¿Acaso quieres volver a ver a tu querida Fredina, o no Agus? ¿O no quieres que ella se quede así? No. No voy a dejarla así. Tengo que recuperar a Fredina, y todo volverá a la normalidad. Bien. Atención, Agus, Máximo, y Pablo, su misión es ir a ese lugar abandonado, sobrevivan por cinco noches, busquen a ellas, y deben buscar la manera de volverlas a la normalidad. Es una orden, ¿entendieron? Señor, sí señor. Aquí estamos. Aquí debe estar Fredina, y sus amigas. Pero, ¿quién viviría aquí, en este lugar abandonado? Ni idea, pero hay que averiguarlo. Aquí vamos de nuevo. No. Me parece que está despejado. Esto, Máximo y Pablo. Esta era mi base antigua. Aquí es donde vivía, y además mi equipo Black Mesa también. Pero por ahora como está abandonado, no sé cómo es que ellas pudieron acceder a entrar mi base. Pero da igual, lo importante, es ir buscar la oficina. Agus, ¿esto te hace acordar sobrevivir cinco noches en el lugar de Fredinas, no? Lo mismo, pero más barato. Otra vez, sobrevivir cinco noches, en este lugar. Bueno Agus, ¿y qué hacemos? Hola señor Agus, esta es una llamada grabado. No sé si usted está escuchando esto, pero mire. Ha pasado como dos meses, desde que pudo descubrir, que el Agus morado era el impostor, y pudo usted restaurar las animatrónicas Fredinas. Si ya sabe quiénes son ellas, las que trabajo ahí, en el club nocturno. Pero desafortunadamente, algo raro sucedió. Las animatrónicas, desaparecieron de la nada, hace como dos meses en ese lugar. Pero pudimos encontrarlas, y son dos noticias. La primera, están en un lugar abandonado, que se parece un lugar familiar al que usted trabaja ahí, y de su equipo de Black Mesa, y te necesitamos a ti, y a tus dos amigos nombrados como Máximo, y Pablo. Y segundo, las animatrónicas. Se ven diferentes ahora. Parecen estar... Infectadas. A eso se refería al jefe, que las animatrónicas Fredinas están aquí. Pero, ¿podes fijarte en el monitor, cierto? Ahí me fijo. Espera, ¿pero qué carajo? ¿Qué pasa? Hay alguien en esta cámara, mira. Máximo, ¿acaso es esa lo que tú estás pensando? Espera un momento. Es Bonfile. No puedo creer que mi pesadilla se hizo real, otra vez. Agus, ¿tienes una idea de evitarla? Y como mierda voy a saberlo, el problema tenemos una puerta, y no podemos cerrar la ventana. ¿Y si mejor Máximo va a echar un vistazo? Pablo. ¿No recuerdas lo que pasó anteriormente, y ahora me obligas a buscar a Bonfile? Lo que quiere decir el Pablo, es que si puedes reaccionar con ella, o sea charlar con ella. Vale lo jare, pero si me mata, va a ser tu culpa Pablo. Pablo. Qué raro, se suponía que ella estaría aquí, ¿pero dónde está? No me digas, que ella está atrás mío. Bonfile, cálmate. Soy yo Máximo. Parece que no está reaccionando, ¿y ahora qué hago? Creo que el Máximo está en problemas, voy a ir por él. Pablo espera, es peligroso. Oye Bonfile. Deja al Máximo en paz, no te tengo miedo. Creo que se enojó, me equivoqué ahora si tengo miedo. ¿Estás bien? Si estoy bien, por suerte escape. Chicos cuidado, ya viene para acá. Nos salvamos. Pablo, no vuelvas a hacer eso, porque si no te voy a... Oye, deja al Máximo en paz. ¡Mis ojos! Dead. ¿Te pensaste que te ibas a escapar, Maxi? ¡Dinosauritan! ¡Dinosauritan! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¿Pero quién fue que disparó ese dardo? Yo. Ash, ¿Pero qué haces aquí? ¿No se suponía que tenías que estar cuidando a Richard? Agus, lo que pasa es que, le pregunté a Richard que si podía ayudarlos. Por esa razón estoy aquí, para ayudar. Por suerte, salve a tu amigo. Oye Ash, no sé cómo te lo puedo agradecerte, pero eres genial. Solo es mi trabajo de ayudarlos. También tengo información de las animatrónicas infectadas. No es un virus, sino un impostor que los ha poseído. Entonces, ¿no era un accidente? Parece que el impostor, los está manipulando las animatrónicas. Y además no tenemos la información de la identidad de ese impostor. Y es malo, ¿cierto? Si eso dices, tomaré un sí. Bueno, somos cuatro, aún podemos lograr, ¿cierto? Correcto Agus, somos cuatro, porque somos el bien, y luchamos contra el mal. Una pregunta Ash, ¿tú sabes cómo podemos evitarlas? No, lo siento pero no lo sé, desde que ustedes estaban en el lugar de Fredinas, pero este será diferente. Creo que aún tenemos que seguir sobreviviendo. Y además, hay que tener cuidado por dónde vendrán las animatrónicas, es como un laberinto. Ese grito me suelta familiar. Un científico. Qué raro, se supone que nadie viene aquí, y ahora hay un científico atrapado, hay que buscarlo. Chiku también es poseída, y está matando al científico. Ya nos vio. Y ahora, ¿qué sucede? ¿Pero qué mierda? ¿Pero qué fue eso? Chiku también está poseída. Mi pesadilla es doble real. Máximo, ¿cómo es que cerraste la ventana? Con la magia de la amistad. Matengan la calma, todavía podemos lograr, debemos separarnos, yo voy con Agus, y tu Máximo con Pablo. ¿Sabes dónde está la habitación de sistema? Creo que está en la izquierda. Deberíamos separarnos, en dos direcciones. Ya sé, tú ve por la derecha, y yo la izquierda, o sea la cocina. ¿Qué pasa? Silencio. Bonfille está aquí, pero ¿cómo haremos que se vaya? Bingo. Ahora sí podemos avanzar. A la mierda. A la madre, pero qué rica animatrónica. Llámenme el hombre de morado, porque voy a meterle un niño a ese animatrónico. Vaya, la base de Agus está genial, pero desde cuando vive aquí... ¡Oh, me vengo! ¿Pero qué fue eso? ¿Pero qué? Vaya, Chiku, esta carne sabe genial, aunque sea carnívoro, te daré 10 de 10. Máximo, ¿lograste reaccionar a Chiku? Pero por cierto, ¿por qué gritaste así? No me digas qué acabas de hacer. No Pablo, lo que pasa es que cuando probé esta carne, está rico, y por eso grité de emoción. Máximo, ¿acaso no te das cuenta que esa es una pierna del científico? No. No me juzgues así, soy carnívoro, y como lo que se me da la gana. Bien, solo tengo que instalar la alarma de reloj, y pongo donde inicia las 12, hasta que toque las 6. Que raro que Máximo es carnívoro, pero tengo que tener cuidado. Ya valí por tonto. Y ahora, ¿qué pasa? Ash, tenemos un problema de qué pasa. Agus. Voy a comer... tu cabeza. Oye coneja, no te voy a permitir que lo mates. Por favor, que esto funcione, porque si no, soy hombre muerto. Me salve, la alarma funcionó. Casi me asustas, pensaba que ibas a morir. ¿De qué me perdí chicos, y además por qué chico se desmayó? Lo que pasa es que Agus instaló una alarma, las animatrónicas se duermen cuando llega a las 6, y Agus casi se muere. Oigan, todavía sigo aquí, ¿alguien me va a quitar encima de esto? Y ahora, ¿qué hacemos? No podemos huir de ellas, este lugar es pequeño, que nos atrapará fácil. Y nunca se detienen, como dijo Agus anteriormente, cada noche que avanzamos, vendrán más. Y cómo es que ellas tienen habilidades, a todo esto, parece una mejora, y eso nos complicará más. Si tan solo hubiera una manera de escondernos, o poder distraer, o aturdir. Esperen un minuto. Ash, dijiste que las animatrónicas tienen habilidades. Eso dije, porque ¿qué pasa? No son cualquier poseído. Son conocidos como, poseídos especiales. Como lo sabes, ¿y qué son poseídos especiales? Los poseídos especiales, son como referencia a Left 4 Dead, pero estos son diferentes que un infectado especial. A ver, vamos a analizar las animatrónicas como de ejemplo. Bonfide, tendría la habilidad de aturdir los ojos de la persona. Chiku, aún no sabemos de ella, pero eso no importa. Y Fexa sería. Espera un momento, Bonfía apareció la primera noche, luego Chiku la segunda. ¿Significa que Fexa, se mueve de la noche 3? Si ahora estamos en la noche 3, va a aparecer Fexa. Cierto Agus, pero Máximo, ¿qué hay de la habilidad de Fexa? Si adivinó bien, diría que Fexa tendría la habilidad de Charger, por el Garfío. No podemos estar aquí, porque ellas nos encontrará fácil. Venga chicos, debemos movernos. Porque si no... Tenía que ser Fexa. Mierda. Mierda. Lo suponía. ¿Acaso se quedó noqueada, o qué? Tomaré como un no. Debemos separarnos, antes de que nos encuentre. Me parece que perdió de vista. ¿Acaso se están peleando por un cadáver? Debería darle una ayudita. Oigan chicas. Sé cómo solucionar este problema. ¿Podrían ponerlo en esa caja? Bien, ahora falta el cuchillo. A eso sí le llamo un cuchillo. Me imagino que Fexa perdió de vista a Agus, y se fue a dormir. A ver la otra cámara. ¿Pero qué mierda hace Máximo alimentando a ellas, debería ir por él? A esto sí le llamo alimentar. Hola Ash, ¿qué haces aquí? Máximo no te das cuenta, que si las alimentas las poseídas, se volverán locas. XD, ¿no? Pensé que se podía reaccionar con ellas. ¿Qué está pasando aquí? Pablo, quítate del camino. ¡Me voy a la mierda! Divídanse en dos grupos. Porque Andy, Pablo si sobrevivo ya verás. Por suerte Fexa está durmida, porque si estuviera despierta, estaría muerto. ¿Quién dice que las infectadas especiales, son así de durmientes? A la mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al menos no tienes frenos, eso es suerte. Bueno, voy a la fiesta factory. Oye, deja al máximo, no me dejas otra opción que ir por ti. Mierda, estamos muertos. Oye, ¿me das una ayudita con esto? Los traje todos aquí, porque tengo un plan, y ya sé cómo hacerlo. Y nosotros, podremos ganar. Y nosotros, podremos ganar. Bien, máximo, ¿recuerdas que Ash dijo que las animatrónicas tiene habilidades? Sí, pero mi pregunta es, ¿cómo podemos evitarlas? Ni sabemos de eso, no podemos hacer nada. Para mí, Agus parece que sí sabe cómo evitarlas, creo. A ver, cuenta. Escuchen atentos, solo que lo explicaré una vez. Bonfire, para evitar de que te aturda los ojos, debes cubrirte, o mirar de otro lado. Chiku, supuestamente, tiene la habilidad de traspasar, teletransportar, y elevar objetos. Fexa, para evitar de que no te mate, tiene la habilidad de charger, debes correr, si te encuentras un camino sin pasillo, cagaste. Creo que así serían sus mecánicas. Bien pensado Agus, ahora sí podremos evitarlas, y tener cuidado. Pero Agus, hay una cosa que se te está olvidando, ¿cierto? ¿A quién? Fredina, es verdad, aún no sabemos de su habilidad, pero estoy preocupado, de que espero que ella esté bien. Tienes razón, tenemos que encontrar al responsable de todo esto. No podemos estar aquí, no es seguro, tenemos que movernos como podamos, si no, ¿qué momento va a venir? Agus, tenemos un problema. ¿Qué pasa Ash? No. Puede. Ser. Fredina, tú también. Y también de sus amigas. Ash, decime que tenemos que correr, ¿cierto? Efectivamente. Sí. ¡Corre perra, corre! Agus. Maldición, se rompió la puerta. Máximo que haces, te van a matar. Ya me canse de huir como cobarde, no me dejan opción, los dejaré noqueadas. Es la hora de, yo-yo-yo-yo-s. ¿Qué pasó? Fredina, controlate, no sé si puedes escucharme, soy yo, Agus. Tengo que ir a la sala de sistema, y ya sé cómo aturirle, pero tengo que hacer que me siga. Pero, si tan solo de esto no hubiera pasado, todo estaría feliz, y Fredina también. Por el poder de la imaginación. Ven por mí. Tengo que buscar ese archivo de música, tiene que estar aquí. Si eso quieres, te lo buscaste. Quien dice que los poseídos no le gusta esas cosas de adultos. Misión completada, poseídas noqueadas. Bien, hay que buscar a Agus para ayudarlo. Yo, yo no quería que le hicieran esto a Fredina terriblemente así, de poseída. Si tan solo esto, nada hubiera pasado, ya habría tranquilidad. Maxi. Calum. Fredina, ¿eres tú? Maxi Calum, es el responsable que nos hizo esto. Maxi Calum, era el impostor. Agus, tienes que matar a Maxi Calum, para que nosotras, volvamos a la normalidad. Lo prometo. Fredina. Gracias. Agus. Fredina. Jefe, malas noticias, ahora ellos saben quién eres, y además nos traicionó ella. ¿Y ahora qué haremos, jefe? Jefe. No importa robot, lo importante, solo nos queda una poseída especial, y ella se encargará de ellos. No es así, Golden Fredina. Agus. Lamento, de que algo malo le hicieron a Fredina, pero aún no puedes rendirte. Y recuerda, un soldado nunca se rinde. Yo nunca me rindo, soy valiente, y soy un héroe. Mira Agus, sé que podrás lograrlo, y recuperarás a Fredina. Ash, ¿qué noche estamos? No recuerdo, desde que el jefe les dijo ir a este lugar. Sobrevivan por cinco noches, cinco noches, cinco noches, cinco noches, cinco noches. El jefe dijo que solo era por cinco noches, y significa que esta es la última. Déjame adivinar, va a venir Golden Fredina como de antes, ¿cierto? Primero el lugar de Fredinas, y ahora este lugar, ¿qué más sigue, que Golden Fredina aparezca acá? Porque siempre la luz, tiene que trollearnos, ¿o no chicos? No me digan que Golden Fredina está aquí, porque voy a mirar atrás mío. No me digan que Golden Fredina está aquí, porque no me digan que Golden Fredina está aquí, porque no me digan que Golden Fredina está aquí. Tenemos que irnos de aquí, antes de que nos atrape Golden Fredina. La saliva está cerca. Mierda, Golden Fredina es más rápida que yo pensé, y no se va a detener. No me queda otra opción, que distraerla, es la única manera para que Agus corra. Ash, ¿pero qué haces? Yo la voy a distraer. Confío en ti Agus, derrota a ese monstruo, y recupera a Fredina. Gracias Ash. ¿Qué pasó aquí? Jamás he visto que la niebla estaría en Big City. Agus, tenemos un problema, ¿acaso no es él? Vaya, vaya, vaya. Pero mira quién vino. Pero si es nada menos, que Agus. Como sabes mi nombre, tú debes ser que hizo este caos. Los he estado escuchando todo este tiempo, Fredina les dijo sobre mi nombre. Te mostraré quién soy. Ahora sí, ya saben quién soy yo. Max y Callum. Pero ¿por qué, yo qué te he hecho? Lo que me quitaste, mi equipo, y de mi puesto de líder, yo solía salvar a la gente, y lo lantentaras. Espera, ¿sólo te enojaste, porque Agus salvo la gente, por un montón de monstruos, por esa razón? Exacto, era mi trabajo de salvar la gente, pero por culpa de un tipo rudo me mato, pero sobreviví de ese ataque. Eres un monstruo, pagarás por lo que le hiciste a Fredina. ¿Eso quieres? Entonces enfrentate a mis poseídas. Maldición. Otra vez las poseídas, imposible que este imbécil le hizo así, no me queda otra opción, que utilizar mis poderes de la imaginación. Tengo que recuperar a Fredina. Oigan por qué huyen, si solo es un robot. ¿Y ustedes son animatrónicas o qué? Ahora Agus, acaba con el de una vez por todas. ¡Ven para acá con Chetumare! Sopas. Parece que vas a ser comido por las animatrónicas. Maldición. 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 Lo bueno de los malos, es que los malos siempre, pierden. Parece que está funcionando, significa que Maxi Callow murió. Problema resuelto. ¿Pero qué pasó? Volvimos a la normalidad. Fredina. Fredina, ¿estás bien? ¿Estás bien? Agus, nos salvaste a todas, estoy orgullosa de ti. Bueno, dirás que ustedes mataron al impostor, así que entonces... Como dijo el dicho, el amor nunca se apaga. Maldición. 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 Terminación. Muy bien. Elegда. Gracias por ver el video.